El anuncio de paralización del servicio metropolitano y corredores complementarios para este miércoles 15 de julio, dictaminado por las concesionarias, quedó sin efecto tras las reuniones que sostuvo el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, con la ministra de Economía, María Antonieta Alba, y el representante de las empresas de transporte. Es una subvención a la tarifa del ciudadano, no una subvención a la empresa o a las empresas, sino a la tarifa del ciudadano. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la tarifa va a seguir siendo la misma, no se paraliza las actividades, lo cual es una buena noticia, y lo que resulte por encima, como una tarifa COVID, vamos a decir, producto de las situaciones que han sucedido, eso lo va a asumir el Estado peruano. Se espera que la próxima semana en Consejo de Ministros sea aprobado un decreto de urgencia para admitir un subsidio mayor a lo ofrecido anteriormente, con el objetivo de superar el déficit económico que dejó la disminución de demanda de transporte a raíz de la pandemia por coronavirus. La ministra de Economía, María Antonieta Alba, ha reconocido el compromiso de su cartera con el bienestar de los ciudadanos, asegurando que no habrá incremento en el precio de los pasajes. Primero hay que definir con las nuevas estructuras de aforo, las nuevas estructuras de costo, cuánto va a ser esta nueva tarifa. Lo que es importante decirle a todos los ciudadanos es que no va a cambiar lo que ellos van a pagar, el diferencial es un trabajo técnico que no podemos adelantar, los técnicos tienen que sentarse, todas las decisiones que tomamos tienen que ser con marco legal. Con este acuerdo, el Metropolitano y Corredores Complementarios seguirán operando, trasladando diariamente a cerca de 300 mil personas.